La increíble historia de cómo el doble de Ronaldinho se compró una casa gracias a Messi. Ronaldinho es una de las figuras más grandes del fútbol mundial, tanto que muchos de los que amamos el fútbol en algún momento intentamos imitar un poco de su magia y soñamos con ser como él. Pero hubo alguien que de verdad se pasó y se convirtió en el doble idéntico de este crack brasileño. Y lo más increíble es que este personaje, gracias a Messi, logró comprarse una casa. ¿Quieren conocer esta alocada historia? ¡Aquí se las contamos! Pero antes, déjanos recordarte que si quieres ver más videos sobre tus jugadores favoritos y al mismo tiempo estar enterado de todas las noticias en el mundo del fútbol, solo debes seguirnos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, bueno, en todos lados, porque siempre hay contenido nuevo para ti. ¡Continuamos con la historia! Muchos de nosotros alguna vez escuchamos historias de personas que se encuentran a alguien idéntico a nosotros o hemos visto de primera mano a alguien extraño que comparte rasgos con alguien que conocemos. Sin embargo, existe una persona que de plano es el clon de Ronaldinho. Y cuando decimos idéntico, no estamos exagerando, pues este hombre se parece tanto al futbolista que incluso el propio Diño quedó sorprendido con el parecido que tienen cuando se lo encontró cara a cara. José Robson de Oliveira es el clon idéntico de Ronaldinho y se ha vuelto viral desde hace un par de años. Irónicamente, el jugador favorito de este hombre no es Diño, sino otro jugador relacionado con el Barcelona, Lionel Messi. Y es que claro, es gracias al crack argentino que Robson comenzó su camino al estrellato y hasta pudo comprarse una casa. El doble oficial del mago del fútbol saltó a la fama gracias a Lionel Messi, esto después de que irrumpiera en un entrenamiento de la selección argentina en 2014 durante el Mundial. Todo para poder conocer al actual 10 del Barcelona. José se acercó buscando poder tocar la mano de Leo y decirle unas palabras, como cualquier aficionado de la pulga si lo tuviera enfrente. Pero Messi, al ver el claro parecido que guarda José con el que fuera su compañero en el equipo catalán, no pudo evitar reírse. Incluso, confesó más tarde en ese mismo año que por un segundo creyó que Diño había llegado a visitarlo. Este personaje salió entusiasmado del entrenamiento, pues Messi le dio la mano y durante una entrevista no pudo ocultar su emoción, pues incluso presumió que le regalaron una camiseta albiceleste autografiada para el recuerdo. Sin embargo, estas imágenes recorrieron el mundo y el doble de Ronaldinho se volvió viral. Un par de años más tarde, José declaró que después de ese momento su vida cambió, y esto lo confesó en una entrevista con el medio Olé. Ese día fue un quiebre. Muchas cosas me acontecieron después de esa foto. Mi vida cambió. Por Messi me pude comprar una casa, porque después de conocerlo me contrataron para películas, para eventos, para un montón de cosas. Messi representa mucho para mí. Sé muy bien que no soy Ronaldinho, soy simplemente Robson. Soy fanático de él también, pero Leo es inexplicable. El momento en el que José se topó con Messi le cambió la vida y se hizo tan viral que el aficionado de 29 años comenzó a trabajar con el propio Ronaldinho, siendo su doble en algunos comerciales y sin duda está agradecido con su compatriota. Pero hasta el día de hoy, para él, el mejor jugador del mundo es Leo. Y en esa misma entrevista reveló que sueña con el día que pueda volverlo a ver así de cerca como aquella tarde que cambió su vida para siempre. Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú? ¿Serías capaz de confundir a Robson con Ronaldinho como lo hizo Messi?